Y para consentir a todos los caballeros, hoy nos venimos a la barbería Barba Azul. Estoy con Gerardo Soto y nos platica, por favor, Gerardo, sobre este proyecto de Barba Azul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente Barba Azul es un nuevo concepto que de alguna manera lo que queremos es dar a conocer. Ahora en nuestra nueva ubicación aquí en Avenida San Diego, creemos que lo que estamos ofreciendo son evidentemente servicios de calidad con todas las medidas de seguridad. Contamos obviamente con tapete sanitizante, con todos, todos, todos aquí manejamos cubrebocas. Tenemos obviamente la pistola para tomar la temperatura. Y bueno, cada que hacen algún corte los chavos, lo primero que hacen es obviamente sanitizan el área y ya después empiezan a hacer todo el tema de corte. Si te das cuenta, ellos utilizan la parte de todo lo que son guantes, precisamente para mayor protección. Y bueno, la idea es ofrecerles un servicio de calidad donde la gente venga, esté contenta y se vaya sobre todo muy contenta con el nuevo servicio que estamos ofreciendo aquí en Barbería Barba Azul Espar. Oye, Gerardo, y platícanos un poquito de los servicios que podemos encontrar aquí con ustedes. ¿Cuáles son los que brindan? Por supuesto, mira, bueno, los esenciales son obviamente el corte, corte de cabello, lo que es el afeitado ritual Barba Azul, que es precisamente el afeitar todo lo que es la parte de la barba. Y bueno, también para recordarle a todas las personas que quieran venir, estamos ubicados en Avenida San Diego. ¿Qué número es aquí? Es Avenida San Diego número 86 para todos. Ok. Aquí en Cuernavaca. ¿Y los podemos encontrar en redes sociales? Sí, por supuesto, nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar en Barbería, en Spa Barba Azul. Y en Instagram nos pueden encontrar en Barbería, guión bajo cero dos. Y algún número telefónico, bueno, aquí los tenemos, es el triple siete, cinco veintiuno, cincuenta y ocho dieciocho. Y también otro número que es el triple siete, seis ochenta y uno, veintinueve cincuenta y cuatro. Y por último nos ibas a platicar otros servicios. Tenemos otros servicios como son mascarilla de colágeno, que es que evidentemente, pues bueno, tratamos de darle como parte de los spas que tenemos, mascarilla de colágeno, donde es una mascarilla dorada, que se les pone al cliente. Y bueno, la verdad es que te ayuda muchísimo el tema de los párpados, de los ojos, ¿no? El tema de colágeno. Y tenemos otras mascarillas como son la mascarilla negra de puntos negros, que te ayuda efectivamente a quitarte todas estas imperfecciones que tenemos en la cara. Y bueno, pues son parte de los servicios. También tenemos lo que es el Shape Up. El Shape Up prácticamente se puede describir porque es un corte que solamente te cortan la parte inferior del cabello, la parte de atrás inferior desde, es decir, desde la oreja hasta la otra oreja, por así decirlo. Pero es solamente la parte baja. Algunos clientes que traen a lo mejor el cabello largo y lo único que quieren es desvanecerse un poquito y quitarse esta parte de abajo que les incomoda. Pues bueno, el Shape Up es uno de los productos que también lo utilizan mucho y la gente lo pide, ¿no? Contamos también evidentemente con masaje. Este es un masaje relajante mientras están haciendo, pues ya sean las mascarillas o en el caso de los rituales, también te pueden dar unos masajes en la espalda, buenísimos. Y pues son los servicios que ofrecemos. Estamos a sus órdenes, como bien lo dijiste, en Avenida San Diego número 86. Y en redes sociales los puedes encontrar en Facebook como Barbería Anspá Barbazul. Y en Instagram nos pueden encontrar en Barbería-02. Gerardo, muchas gracias. Y a todos los caballeros, ya saben, pueden venir aquí a disfrutar de los servicios de Barbería Barbazul.